La Guardia Civil frente al Terrorismo La Guardia Civil es una muestra con la que se recuerda y rinde homenaje a los 243 guardias civiles fallecidos por atentados terroristas cometidos por ETA. Son 21 los castellanomanchegos, 19 guardias civiles y 2 civiles asesinados en atentados contra la Guardia Civil. A ellos va dedicada esta exposición, una muestra de solidaridad y de cariño a todos los guardias civiles que se han visto afectados por actos de terrorismo. El acto de inauguración estuvo presidido por la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, el delegado del gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador Encinas, y el general jefe de la Guardia Civil de Castilla-La Mancha, Alfredo González Ruiz, entre otras autoridades. La historia más reciente, la historia de la recuperación de unas instituciones democráticas y una convivencia cívica basada en el ejercicio de la libertad, ha coincidido en España con la actividad terrorista. Ningún otro lugar de Europa ha compartido nuestra desgracia de contar al mismo tiempo con los actos criminales. Ningún otro lugar ha estado dispuesto, desde luego, a sumar a las acciones criminales la infamia de un discurso de justificación que convierte a los asesinos en la encarnación de una causa. Nadie señala en ningún otro lugar, ni siquiera en el modo atenuado en que se hace en ciertos discursos oficiales, que tales individuos expresan una realidad nacional, ni que a través de ellos se manifiesta la voluntad de un pueblo. Así, prologa el escritor Fernando García de Cortázar, la obra Vidas Rotas, Historia de los Hombres, Mujeres y Niños, Víctimas de ETA. Para honrar la memoria de quienes nos dejaron y homenajear a quienes están entre nosotros, pero todos víctimas de la barbarie terrorista, abre sus puertas en Toledo la exposición itinerante organizada por la Fundación de la Guardia Civil, la Guardia Civil frente al terrorismo, por la libertad y por las víctimas. No hay razón alguna que justifique quitar una vida humana, y no solo quitarla, restringirla en su libertad. No hay justificación alguna, ni razón alguna, que permita dar por bueno un secuestro, una extorsión, un chantaje, un amedrentar, un no vivir en paz. Y de igual manera que no hay razón alguna que justifique cosa semejante, tampoco hay razón alguna, así lo creo yo, para premiar o reconocer a los que lo dejan de hacer. Tampoco la hay. Creo que es un triunfo de la sociedad democrática el tener unos valores con los que los terroristas no pueden competir. Nosotros sí defendemos la libertad, nosotros sí defendemos la democracia, y por eso nosotros tenemos legitimidad, para decir alto y claro algo que creo que es trascendental. En la lucha contra el terrorismo hay muchas cosas importantes. Es importante la unidad de acción de todos los partidos políticos, creo que es importante, con independencia de cuál tenga la responsabilidad de gobernar en cada momento. Es importante, muy importante, la actuación de la administración de justicia, de los jueces, de los tribunales, de los fiscales. Es muy importante la cooperación internacional, es muy importante la acción de la legalidad, pero es muy importante, sobre todo, que todos tenemos, o debemos tener muy claro, y por lo tanto que todos tengamos claro, que en la lucha contra el terrorismo tiene que haber vencedores y vencidos. Esto es lo más importante. Y que no hay paz posible si no hay dignidad, porque otra cosa es intentar callar las conciencias, y eso no es auténtica paz. La paz tiene que estar creada desde el reconocimiento, desde la dignidad, desde la justicia, y desde dar a cada uno lo que se merece o lo que le corresponde. A las víctimas, su reconocimiento. Y a los verdugos y a los asesinos, también su castigo. Creo que esto es muy importante. Y yo sé que en estos tiempos no es muy popular hablar de castigos, y no es muy popular hablar de vencedores y vencidos, pero en una lucha como la que ha mantenido la sociedad española, yo creo que con una entereza ejemplar, ejemplar, y en una lucha como la que han mantenido las víctimas del terrorismo, con una entereza y una lección de humanidad ejemplar, como pocas que se hayan visto en la historia contemporánea, no solo de nuestro país, de cualquier lugar del mundo, creo que esto es muy importante tenerlo bien claro. Porque si no, no habrá servido para nada. Y ha servido para mucho. Y ha servido para mucho. Ha servido para que la sociedad española, la sociedad vasca, la navarra, la de toda España, no se hayan sentido representadas y nunca dejemos que se sientan representadas por quienes asesinaban, extorsionaban, chantajeaban, secuestraban, quitaban la libertad, o hacían, por ejemplo, casi imposible o muy incómoda la vida de los miembros del Instituto Armado en determinadas zonas de nuestro país, cuando lo que estaban era defendiendo la libertad y la seguridad de todos. Gracias por ver el video.